Hola que tal amigos en esta oportunidad vamos a hablar de Mauno Orega Dorei Elf también conocida como yo el rey demonio me casé con una elfa esclava como debería amarla aquí hablaremos de lo más importante de sus episodios además de mi opinión sobre la misma este anime está basado en una serie de novelas ligeras escrita por Fuminori, Teshima e ilustrada por Konta hasta los momentos tiene 16 volúmenes publicados también tiene dos mangas uno que es ilustrado por Hako Itagaki y tiene 9 volúmenes y el otro lleva como título Akuyu no Orega, Ponkotsu, Kichi o Mi Teredarenai este es ilustrado por Momo Futaba y tiene un volumen publicado este anime se centra en el hechicero Sagan quien compró a una elfa en una subasta la cual lleva como nombre Nefelia pero este le dice Nefi la razón por la que la compró es que se enamoró de ella a primera vista y el mismo como no tiene relaciones con las personas le es complicado decir sus verdaderos sentimientos a esta elfa también veremos que en este mundo los hechiceros son malvados y la gente los desprecia pero el protagonista es una excepción dado a que este es muy amable aunque sus palabras y acciones dicen todo lo contrario haciéndolo parecer un malvado él realmente ayuda a las personas y las personas se dan cuenta de esto gracias a que él pasa tiempo con Nefi lo que hace que él ponga una expresión más dulce estos dos personajes se ayudan entre sí porque Sagan le hace ver a Nefi de que no es su culpa que haya nacido en este mundo ya que en su hogar la despreciaban por tener el pelo largo además del poder mágico que posee veremos que Sagan aspira a ser un archidemonio que es el grupo de hechiceros más poderosos de este mundo para la suerte del mismo además de sorprenderlo este fue elegido para sustituir a uno de ellos pero lastimosamente para hacerlo decide dejar ir a Nefi dado a que es muy peligroso de que ella esté con él esta acción hizo que nuestra querida elfa se ponga triste y se deprima pero todo es culpa de que Sagan no se sabe expresar y no es sincero con sus verdaderos sentimientos a esta linda pareja también se le une Shastil una caballera angelical la cual está bajo el servicio de la iglesia y fue encargada de eliminar una vez al protagonista pero ya sabe que él no es malo porque al principio de esta historia él la salvó de un hechicero que iba a acabar con su vida cuando Shastil se enfrentó a Sagan ella le dijo que fingiera ser derrotado para que siguiera con vida pero todo se echa a perder dado a que uno de los soldados que estaba con ella iba a atacar a Nefi y terminó lastimando a Sagan lo que hizo que esta elfa no revelara su verdadero poder siendo esa la razón por la que el protagonista le empieza a enseñar hechicería a su querida sirvienta luego veremos que esta chica desea hacerse amiga de Nefi cuando la encuentra deprimida por lo que le hizo Sagan también a este grupo de amigas se le une Manuela quien le agarró cariño a Neferia la primera vez que la vio ella es dueña de una tienda de ropas y fue la que eligió el atuendo que ahora utiliza la protagonista cuando se hacen amigas estos tres personajes podemos ver que son atacados y terminan secuestrando a Nefi y a Shastil por lo que Manuela fue a buscar a Sagan y le contó lo sucedido gracias a esto Sagan entra en razón y decide ir a salvar a su elfa él conocía a la persona que estaba detrás de los secuestros el cual es Bárbaros quien lo visitaba a menudo desde que se convirtió el protagonista en hechicero él mismo fue pupilo del hechicero que atrapó a Sagan y este acabó con la vida del mismo viene el aspirante a ser el archidemonio que ahora es Sagan el cual tiene el título de asesino de hechiceros y le demuestra su verdadera fuerza a este personaje también lo deja vivir y le dice que puede hacer lo que quiera y que si quiere acabar con la vida de él las veces que pierda le lleva un buen licor esto lo hizo por consideración de estar con él todos estos años aunque en realidad en el fondo lo consideró un amigo pero como sabemos que el protagonista no se sabe expresar bien lo dijo de esta manera y no es lo único que no dice bien por quien debe decirle a Nefi que está enamorado de ella y la quiere como su esposa este le empieza a decir que le pertenece y no le deja bien claro a esta elfa que relación tiene aunque podemos ver que Sagan si sabe porque el collar que le coloca a ella siente que es como un anillo de bodas poco inusual ya para ir finalizando se une un nuevo personaje a esta historia llamada Ford quien es una niña dragón la cual hace recordar a Sagan cuando él era niño y le da una lección al hacerla trabajar con Nefi algo que tiene un efecto positivo porque la niña lo entiende también veremos que Sagan la toma bajo su protección para que nadie le haga daño dado a que a los dragones los utilizan para varios rituales basándose en leyendas teniendo un momento bonito estos tres personajes cuando acuestan a dormir a Ford ya que Nefi le dice a Sagan que es como si ellos tuviesen una hija algo que avergüenza bastante a este personaje y Nefi se da cuenta de lo que dice un poco después y aunque lo intentan aclarar podemos ver como estos personajes entienden este sentimiento y se toman de la mano llegando al fin de este resumen en mi opinión es uno de mis animes favoritos de esta temporada de primavera el opening me encantó es uno de mis favoritos el ending también es muy bueno la animación me encantó sobre todo cuando vemos a Sagan utilizar sus hechizos la relación de los protagonistas me parece interesante porque ellos saben que se gustan pero ninguno sabe expresar lo que sienten y la historia te hace que entiendas a los personajes en este punto porque Sagan era un niño de la calle y quedó encerrado en este castillo para obtener conocimiento mientras que Nefi fue encerrada y tratada como una esclava pero aún así estos se pueden entender también se ve muy interesante los nuevos enemigos que ahora tendrán que enfrentar para poder estar juntos porque este es un archidemonio un poco peculiar ya que tiene personas a su alrededor es un anime de fantasía y comedia romántica que vale la pena ver el primer episodio te va a atrapar lo recomiendo 100% así que déjame saber abajo en los comentarios si la has visto y te gustaría que la siguiera semanal y